Algunos dicen que acá siempre hubo dos bandos, que somos así, blanco o negro. De un lado los peronistas, del otro los radicales, gallinas o bosteros. Si te gusta el rock, no te gusta lo electrónico, y si te gusta el tango, olvídate de lo tropical. Rubio o ceniza, negro o sabache, mar del plata, carlos paz, tira o vacío. H y tiza, tiqui tiqui, por H o por B, al molde, a la piedra. Dulce o amargo, con espuma o sin espuma, civilización o barbarie, cucurucho o vacito. Gato, perro, colectivero, taxista, membrillo, batata, invierno, verano, pasillo, ventana, horno, fritas, lipeta, boxer, campo, platea, chatas, tacos, unitarios, federales, que pinque, pan, arriba, abajo. Casi siempre así. Vivimos un eterno balotaje. Excepto en un lugar. Un lugar donde nos reímos todos, nos emocionamos todos, disfrutamos todos. Hoy, más que nunca, tenemos que estar juntos. Es posible. Porque lo que nos une, es mucho más fuerte que lo que nos separa. Telefebos. 25 años. Juntos. 6. 3. 6. 18.